señores, la romana yo quiero mucho al pueblo de la romana es bellísimo la romana, de hecho me perdí ayer el sábado una fiesta de gagá del bate y la ceja y ya, para que no empiecen a decir diablo, pero tú eres prohiteano no, no, es un gagá dominicano, hay gagá dominicano documenten, se estudien bien la cultura, hay gagá dominicano para que no empiecen a hablar di parate además, tenemos una parte africana, yo no soy blanco usted me está viendo, yo no soy blanco el punto es que la romana es bellísimo, pero la romana lo tengo que decir también se equivoca eligiendo autoridades una de ellas es el síndico ese Tony Adames, procesado por corrupción 15 mil veces y vaina la mujer también creo que llega a ser alcaldesa, y el hombre sigue siendo un líder allá sigue siendo un líder allá del diablo porque reparte bueno, pero entonces también la romana tiene responsabilidad de que se elija tantas veces y se relija por supuesto, por supuesto pero también tienen al tunante de Pedro Botello que es tampoco un santo bueno pero está bien Pedro Botello es lo más suave frente a este Tony Adames y el PRM que tiene a otro de sus demonios que es Eugenio Sedeño ese señor Eugenio Sedeño está siempre en el lado de lo peor antitrés causales por supuesto por eso es de ley antitrés causales pero además el tipo es de aquellos que se negaba a eliminar el matrimonio infantil pero además de eso Eugenio Sedeño es aquel que defiende que las mujeres las esposas estén obligadas a tener sexo con su pareja con sus esposos ya sean concubinos ya sean sus esposos obligado porque no hay para él una agresión sexual dentro del matrimonio o sea el matrimonio permite todo esto loco ahí se escuda todo ahí se puede escudar todo entonces de ese talentoso diputado el charro bachatero nos va a a decir cuál es su más reciente hit hito loco hito loco ese tipo Eugenio Sedeño miren fue muy sonado en estas elecciones municipales la gran abstención que hubo se hizo todo un show en todos los canales de televisión en todos los canales de radio en todos los youtube gente desde los que intentan hacer política en cuestión de análisis hasta los más reconocidos diciendo que ha sido la abstención más grande de la historia etcétera etcétera pero no les explican lo siguiente para yo pasar a lo de Sedeño y viene a esto el tema en las elecciones pasadas se supone que hubo un 53% de abstención pero en las elecciones antepasadas en el 20 hubo un 50% de abstención pero que resulta según la politóloga Rosario Espinal en las últimas por lo menos 7 elecciones tanto municipales como presidenciales en los últimos digamos 20 25 años el pueblo dominicano ha estado acostumbrado a tener una abstención del 35 o 37% eso es lo normal así se mueve el electorado en la República Dominicana no es provocado por nadie simplemente es la misma naturaleza del electorado ese porcentaje del 35 37 que se abstiene de votar las circunstancias se pueden analizar después yo lo que quiero decir es que eso es lo normal no es normal eso quiere decir eso quiere decir que en realidad en realidad en las elecciones pasadas en las municipales no hubo un 53% de abstención como lo manejaron todos los medios si tomamos en cuenta como base que el promedio siempre ha sido el 35% entonces 35% para 53 nos da 18% ese 18% es el número real de abstención ese 18% no se paró a votar ahora bien hubo un aumento del 3% a diferencia del 20% ¿por qué? porque en el 20% hubo un 50% de abstención entonces de ese 35% de que se acostumbra no votar para 50% había el 15% de abstención o sea que no fue ese fabuloso número de 53% que todo mundo se alarmó y que la oposición utilizó como bandera para de alguna manera decir que por eso fue que el PRM arrasó en las municipales mentira el verdadero porcentaje de abstención fue el 18% y una diferencia de más del 3% a diferencia de las elecciones pasadas del 2020 dicho esto señores como los diputados a veces no piensan como este sedeño por ejemplo un par de diputados creo que son como 20 diputados han tenido la iniciativa de proponer una ley de que con base en esta abstención porque según ellos dicen que fue demasiada pero ya les expliqué por qué no fue demasiada quieren poner incentivos de alguna manera privilegios para todos los votantes o sea a la buena o a la mala te quieren hacer que te pares a votar quieras tú o no quieras te convenza o no un candidato te convenza o no una propuesta creas o no en un candidato vamos a buscar la manera de que esa abstención no sea tanta y cómo bueno si tú te paras a votar vas a poder tener ciertos privilegios para conseguir trabajo en el estado por ejemplo todo universitario que está estudiando va a tener privilegios de alguna manera económicos para poder sustentar su universidad oigan bien esta propuesta o sea te están obligando a como dé lugar a que tú votes pero no debería de ser así por obligación nada en una sociedad puede venir por obligación ni mucho menos del poder o del gobierno al ciudadano no se le puede obligar a hacer tal o cual cosa rompe con toda tu libertad completamente y si algo hay que defender es la libertad entonces como ven que este electorado cada vez está subiendo más en cuestión de número por ejemplo a diferencia del año pasado ahora el padrón electoral subió más de un millón cien mil nuevos jóvenes o sea quiere decir que acaban de cumplir 18 años y que por consiguiente ya se convierten en posibles votantes quieren aprovechar de esos jóvenes que no tienen digamos sustento económico para su universidad que a lo mejor quieren trabajar en el estado que no pueden entonces de alguna manera manipularlos o chantajearlos a través de esos beneficios para que tú te pares a votar en lugar de que se implementen estrategias para que se cree conciencia al ciudadano de que es una obligación tuya por ser ciudadano el pararte a votar el participar en el debate participar en la política porque es responsabilidad tuya bien Edwin lo dijo al principio la culpa de que estos alcaldes o senadores como con estos pensamientos como sedeño por ejemplo es la culpa es del habitante de la romana porque son ellos lo que votaron por él no es de este tipo no es de sedeño eso es lo que era esa parte su cerrazón y estupidez de decir esto de que es una obligación de la concubina por ponerles un ejemplo ¿verdad? pero finalmente quien lo eligió fuiste tú habitante de la romana que te compraron la cédula el culpable eres tú que te dieron pica pollo el culpable eres tú no es del que te va a ofrecer la cédula el dinero para la cédula es tu culpa porque no tienes conciencia de lo importante que es ejercer bien digamos el buen ciudadano la voluntad del ser ciudadano y cada cuatro años por lo menos en este país te da la posibilidad de que si no interveniste en el debate en la política como lo decía Platón en la república el que no participa en la política es un idiota entonces en ese sentido me parece quien debe de implementar estrategias y no este tipo de leyes para obligarte son productamente esos diputados que hay que crear estrategias para que el ciudadano empiece a crear conciencia y hacerse responsable de un acto tan importante en la democracia en esta famosa democracia que hay que para mí es fallida pero que finalmente vas a cooperar para que entonces este sistema pueda cambiar pueda mejorar o siga igual porque el problema es ese la apatía política del joven que no se inmiscuye en estos asuntos porque dice que todo es igual para que yo me levanto a votar si todos son lo mismo todos son corruptos efectivamente ellos mismos se han encargado de eso pero precisamente no le pongas en sus manos la capacidad de poder elegir y de convertirte en un ciudadano responsable consciente de tus deberes y tus obligaciones y el voto es una obligación de un ciudadano consciente yo creo que por eso es una aberración esto de obligarte al rato van a querer poner una ley de que si no vas a votar te van a meter preso y no solamente obligarte y te van a cobrar dinero no te paras a votar preso y no es solamente la obligación que ya de por sí es una barbaridad sino el de oficializar la prebenda darte una prebenda darte un incentivo para que votes si votas te vas a contratar en un ministerio tal cuando lo que yo creo que debería pasar y eso por eso uno quisiera que llegue gente que sea en cierta manera disruptiva no con la política en sí sino con estos tipos que le ejercen de una manera tan reprobable y tan coño execrable y uno pueda decir óyeme la figura de ninguno yo era la figura de ninguno jurídicamente que en una boleta yo pueda votar por ninguno tú podrías ver que en las municipales ninguno hubiera ganado alcaldía tú podrías ver como alguna diputación ahí se podría perder en alguna demarcación porque ninguno representa a la gente eso es lo que debe pasar en una democracia que se preste de ser democracia eso es lo que debería pasar también que tú que tú habilites una figura con la que tú no te sientas conforme más que tú estás dando de que prebenda y vaina porque es eso no es una tú estás ahí oficializando esas dádivas tú lo estás diciendo legalmente mira te vamos a dar tanto para que vote no es una decisión mía es una atribución mía la que yo tengo una libertad es una libertad y yo también tendría la libertad por eso es que uno tendría que obligar a un diputado a que haga eso y yo también tengo la libertad de votar en blanco pero castigarlo ustedes y que si le doy personería jurídica si le doy si le doy una personería jurídica como tal en la boleta electoral a eso me refiero pues eso va contabilizado a una figura que es ninguno claro quien ganó las municipales ninguno eso significa que hay que volver a hacerlas para inventar otros personajes y hay que romper entonces la hegemonía de gente así como Eugenio Sedeño tú te sales ya te sales ya por fin de Eugenio Sedeño y te da cuenta que la gente lo que quiere es otra cosa porque a la gente también se le educa también tiene mucha responsabilidad como yo decía el pueblo de la romana pero si tú no educas a la gente de la romana y le dices que la cosa está mal y que usted está bien jodido porque tiene representantes en su provincia de gente como esa y que usted coge mil pesos dos mil pesos para votar por Eugenio Sedeño o para votar por la dame no le va a resolver su problema a largo plazo pues también ese tipo de figuras sirven o sea más inteligente cojo mis dos mil pesos y voto por ninguno también puede pasar puede pasar pero no es lo ideal o sea lo ideal es que estos diputados como este que se supone que es un diputado hablo en el pueblo de los casos debe diseñar estrategias para crear esa conciencia al pueblo lo que pasa que aquí al mismo poder al mismo poder no le conviene crearte una conciencia de buen ciudadano en términos electorales vamos a hablar vamos a hablar en ese sentido nada más no le conviene precisamente porque no va a poder manipularte para poder cumplir su objetivo de seguir en el poder simplemente va a hacer eso pero entonces edúcate tú en ese sentido nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos de que todos son igual y nosotros seguimos haciendo lo mismo o ustedes siguen haciendo lo mismo siguen vendiendo las cédulas siguen estando acostados no se paran no participan si todos son iguales si todo es la misma vaina pero párate y haz las cosas distintas y esta es responsabilidad número uno tuya quítate la apatía y esa es una labor que también los propios legisladores por los cuales se supone que tú votaste deben de hacer si es que verdaderamente les importa la democracia les importa el bienestar de una nación entonces hay que obligar a eso y es parte de ser consciente de ser ciudadano pudiera parecer un sueño guajiro pero ese es el sueño que hay que tener esa es la utopía a la que hay que llegar o por lo menos alcanzar porque de otra manera van a venir más generaciones en este país y va a ser igual o peor yo en este la quinta pata el Fernando Charo González Charo González sí Fernando Charo González el Charo Bachatero González Edwin Cruz recuerda suscribirse activar campanita comentar darle a me gusta para seguir creciendo Chau Charo González Charo González